Hace un par de días comentábamos todo lo que está ocurriendo ahora mismo con Tesla, especialmente después de que fue anunciada su inclusión en el índice Standard & Poor's 500. Si no te lo has visto, te sugiero revisar el video que encontrarás aquí arriba en estas pestañas, o si no, lo dejaremos aquí debajo en la descripción o en los comentarios. El hecho es que en aquella ocasión no solamente comentamos la noticia en referencia a su inclusión en el índice Standard & Poor's 500, sino que también comentábamos por qué esta noticia es tan importante para Tesla y por qué inmediatamente subió, más de un 12%, una subida que aún no finaliza, porque, como vamos a ver a continuación, sus acciones ya cotizan a 500 dólares. Al final tendremos algún análisis y conclusiones. ¡Comenzamos! Las acciones de Tesla subieron otro 4%, alcanzando unos nuevos máximos de todos los tiempos. Y todo esto después de las noticias de que el próximo 21 de diciembre sus acciones serían incluidas dentro del índice Standard & Poor's 500. Este valor ha subido durante los últimos 18 meses más del 1,045%. Su market cap, es decir, su capitalización de mercado, cuando decimos capitalización de mercado nos referimos al valor conjunto a los precios actuales de todas las acciones de Tesla que circulan en los mercados financieros, alcanzan un valor global de 480 mil millones de dólares. Y esto solo al momento de grabar este video. Como curiosidad, es importante decir, primero que algo muy importante está ocurriendo en Tesla, es decir, es una compañía que en conjunto tiene la misma capitalización de mercado o el mismo valor de mercado que todas las automotrices tradicionales de manera conjunta. Y allí podríamos incluir el valor de mercado de Ford Motor Company, de General Motors, de Mitsubishi, de Honda, de Toyota, de Volkswagen, de Peugeot, de Renault, entre otras. Tesla vale lo mismo que todas ellas juntas en términos de capitalización de mercado. Algunos analistas dicen que la inclusión de Tesla en el índice Standard & Poor's 500 es una gran victoria para los toros, ya que desde el punto de vista gráfico parecía estar a punto de iniciar un movimiento bajista. Pero inmediatamente después de conocerse esta noticia, los precios saltan de cotizar a 408 dólares por acción el día martes a los 500 dólares por acción el día jueves. De hecho, el valor de mercado de todas las automotrices importantes es de alrededor de 422 mil millones de dólares, muy por abajo del market cap de Tesla, que es de 480 mil millones de dólares. Como lo acabamos de observar, la capitalización de mercado de Tesla ya es superior a los 480 mil millones de dólares. Esto con los datos de cierre de este pasado jueves 19 de noviembre. Y cuando revisamos, cuando analizamos la capitalización conjunta de las principales automotrices a escala global como Ford Motor Company, General Motors, Volkswagen, Peugeot, Renault, Citroën, Mitsubishi, Toyota, etc. Encontramos que su market cap es de 422 mil millones de dólares. Es decir que Tesla en este momento se está comiendo con patatas a las grandes automotrices tradicionales. Esto es muy interesante. Primero por lo siguiente y también ya lo comentamos. Tesla no está generando beneficios. Y esto es apenas natural, ya que ellos están invirtiendo muchísimo en capets. Es decir, están invirtiendo mucho en infraestructura, en los activos fijos que necesitan para llegar a los niveles de producción que son las metas que ellos se han planteado y que todos ya sabemos que están entre las 500 mil y las 800 mil unidades de ventas por año. En lo que llevamos de 2020, Tesla ya ha fabricado más o menos 381 mil unidades. Es una muy buena cifra teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido con el COVID, las limitaciones en los desplazamientos y también los efectos que los cierres de la economía han causado sobre las empresas y sobre los empleos. Es decir, con elevado desempleo uno presume que las ventas de autos y especialmente estos autos de Tesla que son tan costosos, se hubiesen frenado de manera dramática. Sí que se han frenado, pero no de manera dramática. Han seguido creciendo y lo han hecho a un nivel superior a las expectativas del mercado y por eso es que sus acciones no han parado de subir. Recordemos que los mercados se mueven es por las expectativas y en ese sentido no les interesa en este momento tanto que Tesla no genere beneficios, sino que genera pérdidas, sino que les interesa cómo lo que ahora mismo están haciendo en términos de aumentar su capacidad de producir significará o se materializará en términos de resultados o de beneficios en el futuro. Además de esto, también comentar que Tesla está subido en una ola. Yo creo que a ustedes también les ocurrirá, igual que a mí, que no paramos de leer noticias sobre nuevas compañías que entran en el negocio de los autos eléctricos, de los camiones eléctricos y de todo lo que termine en eléctrico. Es un auge, y es un auge bueno, por ejemplo, para el clima, pero están entrando muchísimos competidores y esto en algún momento estar en un sector de la economía tan atomizado seguramente llevará a algunos de los players a tener que bajar sus expectativas o sus márgenes de beneficio. Aunque en el caso de Tesla ellos se han adueñado de una parcela de la mente del consumidor, es decir, en este momento, cuando alguien piensa en autos eléctricos y tiene dinerillo para comprarse uno, pues piensa en Tesla. Igual que cuando queremos comprarnos un nuevo portátil y tenemos dinerillo para comprarnos uno bueno, pues la gente piensa en Apple. No porque sean los mejores, sino porque ellos se han posicionado, eso es posicionamiento de marca, se han adueñado de las preferencias de los consumidores. Pero aquí yo sí quiero generar algunas alertas. Siempre recordemos lo que ocurrió con las acciones de Microsoft durante los últimos 20 años. Microsoft, esta empresa fundada por Bill Gates allí hacia finales de los años 70, es una compañía maravillosa, pero durante la burbuja tecnológica de finales de los 90 y principios de los años 2000, sus acciones llegaron a cotizar a 59 dólares por acción en la cresta de la ola. Atención a lo siguiente, esos 59 dólares solamente se volvieron a recuperar en el año 2013. Trece años para recuperar el nivel máximo logrado en el año 2000. Ahora mismo Microsoft cotiza a niveles muy superiores a 59 dólares, creo que está a 216 dólares, pero lo que yo les quiero decir es lo siguiente, cuídense si estamos en una burbuja, porque si alguien llega a comprar en la cresta de la ola, le tomarán una foto que será muy difícil de olvidar o que tardará muchísimos años en recuperar. Nos podemos arriesgar que sean riesgos calculados, pero sobre todo que sean riesgos que estén perfectamente alineados con nuestro perfil de riesgo y con nuestros intereses y con aquello con lo que nos sentimos cómodos. Eso era todo lo que les quería comentar, si este video te ha gustado, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda realizar nuestro curso gratis de bolsa, son 15 capítulos pero estarán disponibles por tiempo limitado. No te quedes por fuera, solicítalo y nosotros lo enviaremos a tu correo electrónico. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.